Tú preguntabas antes a los compañeros de Tertulia si Del Bosque ha sido un caballero, y se balbucea. Del Bosque hoy no ha sido un caballero. Estamos haciendo el programa hoy. ¿Quién queda peor? Queda muy mal Del Bosque, entre otras cosas, porque el ataque me parece virulento, premeditado, con alevosía y nocturnidad. Impropio de la historia del estilo de Vicente Del Bosque, y no sé por qué, o lo intuyo. Pero además de eso, lleva varios días diciendo que si la prensa, alguna prensa es malvada, no sé qué, se estaban vendiendo milongas, que era prensa, no sé qué. ¿Qué hace ahora Vicente Del Bosque diciendo estas cosas?